Esta canción se la quiero dedicar a una persona en especial, ok? Esa persona soy yo Mira, mira, esta canción se la quiero dedicar a una persona en especial Esa persona eres tú, hermafrodita eres tú y estás pensando en ser yo Uno que de tanto estarse tropezando, ¿entendió? Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Estoy pensando que te amo, pero quizás no es tú Hermafrodita eres tú y estás pensando en ser yo Uno que de tanto estarse tropezando, ¿entendió? Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Estoy pensando que te odio, pero quizás no es tú Escribo cuando me o tengo sexo, cuando se dejan Pongo a sexo, busco en internet más sexo cuando se aleja Sacando el cariño acá en Táninos Al camino a la Vizcaya, el bacalao Padre en la ciudad se anda cayendo a pedazos Dejas ni llorar si el humuerto ya anda saliendo a hacer caso Delito el sector te des y lo cuenta Jaime Hitman Güey, deja de moverte, ya no estás jugando Hitman No tengo respuestas a respuestas Si no voy a hacer preguntas y contestas al revés Me caen, existen protestas en encuestas Y hay de bienestar Si tú tienes un sueño y no te acuestas Hay de pedestal Ese es tu derecho y hay deberes, claro Embriagarse es lo más fácil, sí, pero beber es caro Sale más paráctono a inducirte a que me quieras tanto Pa' que después vengas a decirme que perdí el encanto A la verga con el rap, puta Hoy voy a salir a divertirme porque es viernes santo Y chinga tu madre si no esté Calcuta Las roots na' se quedan y si hay peda viene el fancy Nada de Glenn Libet ni McCallan Nada de Ben Stiller tienen libre y si te empalan Nada de que es simple, nada de que a mí me cuesta Tu alma se desviste, mi alma siempre viene puesta Esa es mi propuesta, sideral, fiebre, porcina Como ustedes nunca se van a enterar, pero combina Tu pedo está igual de jodido, pero es menos surrealista Vienes a hacer ruido, por lo menos sugaristar La transmisión de peso, no es ilimitable a Miss Martin En mis universos, ¿por qué no invitan a Miss Martin? Estoy alucinando viendo a mi Matrix Cuando se derrumbe el bando, acuérdate de mi pantry Del panero de shetting y del briefing Compañeros, espérenme sin herirme Créeme, idiota, tengo suficiente con estar caliente Créeme, trotas, pensando en caerte, no eres tan paciente El vaso trayerte, eso eres fan también Voy a hacer de otra en un jarro para empedarte en plan candente Así es golf, anuncia, lo que hay que empezar Están cardientes que nalgotas, pero para exentar no tendrán talento Y estás pensando en ser yo Uno quiere tanto estarse tropezando, ¿entendió? Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Estoy pensando que te amo, pero quizás no eres tú Hermafrodita eres tú y estás pensando en ser yo Uno quiere tanto estarse tropezando, ¿entendió? Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Estoy pensando que te odio, pero quizás no eres tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú Hermafrodita soy yo y estoy pensando en ser tú